Con los ojos puestos sobre las drogas para combatirla y erradicarla de la vasta amazonía, diversas instituciones se unieron y decidieron pronunciarse al respecto. María Cucuriza, conocida congresista de la república, se hizo presente y mostró la predisposición de viajar a la zona de frontera, allá donde las papas queman y el narcotráfico va levantándose y posicionándose sin que nadie le haga frente. Aquí hay dos elementos que se tienen que hacer, dos acciones que se tienen que hacer, una acción coercitiva de persecución del delito que está a la vista y otra acción obviamente de desarrollo alternativo que le permita a las comunidades en esa zona levantarse de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida para que no busquen en la droga otra alternativa. Yo voy a regresar a fin de mes e ir hacia la misma frontera, porque los peruanos que viven ahí se sienten un poco alejados de lo que es el Perú y no se les puede pedir el amor a la patria ni el respeto a los hijos, los patrios, cuando no se les da las posibilidades de una vida mejor. En lo que va del año, más de 10 muertes humanas se registraron en la zona de frontera por enfrentamientos entre bandos narcotraficantes o venganza contra algunos pobladores peruanos. En la ciudad de Caballococha, la inseguridad se apoderó y el terror por esas últimas matanzas se acrecentó. La población en su conjunto está indignada contra las autoridades, buscan socorro y solo encuentran desesperanzas. Si antes los ojos del gobierno estaban puestos sobre la droga que se procesa en la zona del Brahe, cada día que pasan las miradas van dirigiéndose hacia Loreto, donde la policía ha entrado en una lucha contra la mafia. Los primeros resultados son alentadores, porque se destruyeron grandes cosas de maceración en medio de un tiroteo, así como hectáreas de sembrío de hojas de coca. Ningún efectivo fue herido ni perdió la vida, pero esto era el inicio de algo que puede ser fatal si no se lo enfrenta y destruye ahora mismo. Tiene que ver, como el modelo San Martín, buscar mercado, asegurar, es decir, darle integralidad y sostenibilidad al desarrollo. Porque una cosa es cambio de cultivo mañana y luego al no tener un mercado seguro vuelvo a lo mismo. Con la reunión sostenida en el auditorio del gobierno regional entre distintas autoridades civiles y militares, se espera que sea el inicio de algo importante. La gente en Caballococha y la zona de frontera peruana vive momentos de zozobra. Dejaron de ser alegres y optimistas por los angustiosos y desesperantes momentos que hoy les toca vivir a causa de los narcotraficantes que intentan inquistarse en la espesura amazónica. Esto no puede seguir así.